6 mejores cortacetos Itachi Si quieres cortar el césped en una sola pasada, echa un vistazo a los cortacéspedes eléctricos de Einhell. Son muy eficaces y seguros, y tienen una gran capacidad de corte. Además, disponen de una hoja larga y ancha para facilitar el trabajo. También disponen de un cable largo para una mayor seguridad. Así que no pierdas más el tiempo y adquiere un cortacéspede eléctrico de Einhell. Esta herramienta es muy eficaz, y es perfecta para cortar céspedes o hierbas. Tiene una hoja muy larga y un cable largo, por lo que no te llevarás ningún tipo de molestia. Además, es muy sencilla de usar, así que no tendrás problemas para usarla. La duración del cable es bastante buena, así que no tendrás que preocuparte por el corte durante mucho tiempo. Es una herramienta de calidad que no podrás dejar de comprar. ¿Te gustaría tener una cortacéspede perfecta para tu jardín? Si eres de los que se preocupa por el aspecto de tu jardín, entonces necesitas una cortacésped Bosch. Este cortacéspede es el más potente, eficaz y ligero que hay, y tiene una gran longitud de corte para que puedas realizar una buena labor. Además, dispone de un sistema de 18 voltios que se puede encender fácilmente con una batería. Así que, ¿por qué no comprar ahora mismo este cortacésped Bosch, y disfrutar de una cortacéspede perfecta para tu jardín? Esta cortadora es increíble, me encanta, es muy silenciosa y económica, me parece perfecta para cortar setos. La batería es bastante eficaz, y el sistema de corte es muy sencillo. La longitud de corte es muy larga, lo que permite cortar setos de una amplia gama de longitudes. La distancia de cuchilla es perfecta para que puedas hacer un buen corte sin tener que molestarte mucho. Si buscas una herramienta eléctrica para el jardín que pueda servirte para muchas ocasiones, el cortacéspede Black Mass Decker GTC 1845 L20 es la opción perfecta. Este cortacéspede es capaz de moverse con facilidad sobre todo tipo de superficie, incluyendo el suelo, la tierra y el césped. Además, dispone de una batería litio de 2 amperios hora, lo que significa que estará funcionando mucho tiempo. Así que no lo pierdas, y pide tu cortacéspede Black Mass Decker GTC 1845 L20 ahora. He estado buscando un cortacéspede que me satisfaga desde hace mucho tiempo, y la verdad es que he encontrado el perfecto. Es muy ligero y bastante potente, así que puedo cortar mucho más que con el cortacéspede anterior. La batería es muy pequeña, por lo que es perfecta para usarlo en el jardín o en el exterior. La carcasa es resistente y el cable está hecho de una especie de fibras de vidrio, por lo que no se corta ni se rompe. Todo esto me ha resultado muy satisfactorio, y no dudo en volver a comprarlo. ¿Quieres mejorar la seguridad y la vista de tu jardín? Entonces comprueba las tijeras cortasetos eléctricas Bosch Asietze Cut 45. Estas tijeras cortasetos disponen de una cuchilla de 45 cm de largo, y una hoja de afeitado eléctrico que te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo. Además, el embalaje está en una caja, para que esto sea sencillo de transportar y manejar. He terminado de usar las tijeras cortasetos eléctricas Asietze Cut 45 de Bosch. Me parecen geniales, bastante efectivas y económicas. La cuchilla es larga, lo que les da una gran flexibilidad para cortar césped. Además, están hechas de una plástica flexible, lo que las hace resistentes a la erosión. La caja está bien protegida y el envoltorio es bastante práctico. No he podido experimentar con ellas en el exterior, pero tenemos previsto hacerlo en breve. Si buscas un corta césped económico para el exterior, no te pierdas el modelo Angel GC. CH1846 Li. Solo Power Exchange. 18 voltios, 46 cm de largo de corte, 15 mm de distancia entre dientes, mango ergonómico, sin batería. Este corta césped es perfecto para quienes desean una herramienta eléctrica de corte sencilla, económica y que se pueda manejar con facilidad. Tiene una longitud de corte de 46 cm y una distancia entre dientes de 15 mm, lo cual ofrece una excelente precisión en el corte. Además, tiene un mango ergonómico que permite una mejor agilidad en el corte. Este cortaset es una excelente opción para quienes buscan una herramienta para cortar el césped sin tener que preocuparse por el consumo de energía. Tiene un mango ergonómico que te permitirá realizar las tareas más difíciles con facilidad, y además dispone de una batería de iones de litio que te ofrecerá una excelente duración. La longitud de corte es de 46 cm, lo que te permitirá realizar prácticamente todos los cortes que necesites. Es una herramienta fantástica para el jardín, perfecta para realizar tareas como cortar el césped, limpiar el patio o realizar otros trabajos de corte. ¿Busca un cortacésped eléctrico e indicado para el exterior? Entonces mira el cortaseto Saingel GC E5747. Este cortacésped es diseñado para una gran variedad de usos, incluyendo el corte de hierba, la rama y el follaje. Además, tiene un interruptor de seguridad que impide que la cuchilla se encienda accidentalmente, y una cuchilla de seguridad de corte a contracorriente y de doble cara. Así que puedes estar seguro de que estarás seguro cuando utilices este cortacésped eléctrico. Lo he comprado para usarlo en el jardín, y no me ha defraudado. Es muy resistente, y tiene una cuchilla muy buena. La verdad es que estoy muy contenta con el producto. La calidad es excelente, y el plazo de entrega fue muy rápido. He quedado totalmente satisfecha con este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!